...movilización muy grande, que partió de una coalición por una redifusión democrática, pero que después hizo carne en un montón de militancia. Y también creo que fue una batalla ganada por el sentido común de la sociedad, en el sentido de la necesidad de la diversidad, de la pluralidad de voces. Y me parece que después de estos tres años, donde estamos muy cerquita ya de una fecha clave, que es el 7 de diciembre, que es el plazo que le ha puesto la Corte al grupo Clarín, que vuelve a tomar carne en la calle, en los barrios, esta necesidad de que se reparta la palabra. Recordemos que si no se reparte la palabra, es imposible redistribuir la riqueza en este país, porque los dueños del poder y del dinero son los que tienen un discurso único, un pensamiento único, que es el que trasladan a sus clases subalternas, digamos, y que estas repiten a veces como zombies. Entonces hay que cortar una vez por todas con este monopolio de la palabra y que la palabra empiece a ser democratizada. Me parece que es importante, es importante además que la gente entienda cómo la ley de medios lo va a tocar, que esto no es una cuestión abstracta, que tampoco es una cuestión de un canal más o un canal menos, sino decir, bueno, a ver, cómo esto puede transformar la realidad cotidiana. Por eso me parecía que la invitación a hacerlo a una plaza, con grandes panelistas y con una muy buena convocatoria, me parecía una buena idea. La sensación que yo tengo es que lo que está intentando generar Clarín es generar un clima de efervescencia social, de ebullición, digamos, que le cueste, que el gobierno pague un costo político alto por hacer cumplir la ley, digamos. Me parece que es a su vez algo análogo a lo que se intentó en algún momento en Venezuela, cuando se le quita la concesión a RCTA, por más que eso es completamente distinto a lo que sucede acá, pero digo, lo que se intentó hacer en Venezuela en ese momento es hacer que la gente salga a la calle por defender un canal de televisión, una cosa insólita.